¡Suscríbete al canal! Solamente con escucharlo, la artista ya me ubiqué y me la prendí. Tu mamá, tu papá, ¿quién te acompaña de tu familia esta noche? Mis padres, mi abuelo y mi hermanito. ¿Te parece si le regalamos a ella, junto a todo Bolivia, esta maravillosa canción? Claro. ¿Sí? Por favor, adelante a cantarla y a regalársela a toda Bolivia. Bolivia, preste muchísima atención porque esta es la última canción con el tema Ángel. Ángel de John Secada nos la regala Fabiana para todos ustedes. Yo no veo el futuro Yo prefiero tenerte aquí conmigo, lo necesito así. No pienses, no pienses, es mañana y vamos a amarnos hoy. Ahora, este momento viví mi vida. Yo trataré de olvidarte, veo la luz de tus ojos brillan. Y yo, eres un hombre que alumbra mi corazón. Yo no quise decirte lo que yo no quería saber. Pero tú, 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 tú me enseñaste a enfrizarme a la realidad, a la verdad, la realidad. La realidad, la realidad, mi vida. Yo trataré de olvidarte, veo la luz de tus ojos. Brilla, 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 eres un hombre que alumbra mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. Yo trataré de olvidarte, veo la luz de tus ojos brillan. Yo trataré de olvidarte, pero la luz de tus ojos brillan. Fabiana nos acaba de regalar esta canción de John Secada, que está incluida en su álbum Otro Día Más Sin Verte, con el que obtuvo un Grammy Latino este álbum. Maravillosa canción, espectacular, fantástica, divina, ¿no? ¿Qué te parecía? Fantástico. Fantástico. Realmente me he quedado sin palabras. Tenés una voz hermosa. Se podría decir que tenés una voz que se acerca mucho ya a lo profesional. Estás ahícito, ahícito nomás, porque manejás tanto tu voz natural como también el falsete de una manera espectacular. John Secada es un cantante que se caracteriza por tener una de las mejores voces latinas. Así que hoy hiciste una interpretación muy, muy bonita. ¡Felicidades! ¿Qué te parece, Fabiana, de escuchar eso? Bueno, Mayana, felicidad. ¿Estás emocionada? Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal te pareció cantar en el escenario? ¿Bien? Sí. ¿Bien? ¿Tranquila? Sí. Paula, tú sí te emocionaste. Sí, Fabiana. Puedo ver tus ojos llenos de emoción y los míos están igual. Realmente cantaste con mucho corazón. Te dejaste llevar por la letra la canción y le pusiste todo el sentimiento, todas las ganas. Realmente estamos orando con broche de oro esta noche. ¡Felicidades, Fabiana! Y gracias por haber cantado esta hermosa canción. Once, otro ángel aquí en nuestro escenario. Es increíble cómo cantás. Casi me haces llorar porque un amigo llamado Sebastián Maldés, él tiene, bueno, dos niños, uno de ellos. Llegué a conocer mucho y amé con toda mi alma que, bueno, se tuvo que ir a su país y esta canción me hace recuerdo a él. Gracias por cantarla, gracias por hablar de esta canción. Lo haces increíble. Solo es ese momento en donde solamente no tenés qué decir, no tenés qué opinar. Solamente escuchás y te deleitas en él, en el canto. Muchas gracias, lo hiciste genial. Gracias. Muy bien. Nos hiciste disfrutar a todos y recordar este maravilloso éxito, esta balada. Yo quiero conocerte un poquito más y estoy seguro que todos en casa también. Fabiana, ¿cuántos años tiene? Tengo 12 años. Soy de la ciudad de Santa Cruz y me encanta mucho cantar y estar aquí para mí es una bendición. Le agradezco a Dios y a UNITER por darnos la oportunidad de demostrar nuestro talento. ¿Qué te dicen en el colegio, Fabiana? Bueno, la verdad que me dicen que siga adelante. Me felicitaron cuando se enteraron porque saben que tengo un gran talento y me están dando su apoyo desde su casa. ¿Y en casa? ¿Tu mamá, tu papá, tu hermano, la abuelita? ¿Qué te dicen? Bueno, que la verdad que me felicitan. Dicen que soy una gran artista y que puedo llegar muy lejos. Y hoy lo demostraste. Dile a Bolivia, ¿por qué esta canción debería ser su favorita? Bueno, debería ser la favorita porque me esforcé mucho y la verdad que para mí me salió bien. No sé, la verdad, cómo les habrá parecido, pero espero que les dé me gusta. Y estamos seguros que en casa se transportaron hacia esa época cuando la lanzó John Secada y con muchísimo éxito logró conquistar corazones así como tú esta noche. Gracias. La despedimos, por favor, con un fuerte aplauso para esta gran artista. Adelante.